No te sarpes, güey. No te sarpes, güey. Pásame la tarde. Ah, qué tal. Cállate. Ah. Ahora la concha. Ché. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Dale boludo! ¡A ver levantate! ¡Nooo! ¡No boludo! ¡Dale boludo! Decirle que estoy en una reunión No, pero sabes que ahora no puedo, sino que me diga un toque ¿Parece internet todavía? ¡No! ¡Bien! ¡Ferrari! ¡Bien! ¡Ferrari! ¡Bien! ¡Pero la co... ¡Dale hacete el canchero! ¡Che! ¿Cómo era el video de Sevilla Luna?